Sabemos que Cristo nunca los fallará El Señor es nuestra roca, es nuestra fuente Sabemos que Cristo nunca fallará en tus momentos oscuros En tus momentos difíciles En momentos cuando tú estás angustiadamente Él nunca fallará Porque su palabra viene firme, viene con promesas Esa palabra roca que significa es la dureza, es la fuente Es el poder de Cristo Por eso dice que Él nunca los fallará Él siempre está ahí en momentos cuando estamos en lo peor en situación Su palabra siempre viene firme Su palabra nunca viene vacía Lo que acaba de decir el canto me gusta porque dice Él es la roca y la fuente El Señor hoy te dice a ti Yo hijo mío soy tu roca Depende de mí, yo soy la fundación Yo soy quien yo te traje aquí Yo tengo promesas para ti Él nunca te fallará Si lo hizo por mí, Cristo lo puede ser por ti Si Cristo lo hizo por mí en momentos de mi oscuridad en los años anteriores Y me cambió la vida, me dio un giro de 360 Porque el mismo Dios que nunca lo fallará lo puede ser en ti El Padre de ayer y hoy es para siempre en tu vida El Padre Celestial vive en tu corazón El Padre Celestial está en tu corazón Él nunca los fallará Hay momentos en este día que estamos pasando por dificultades Cosas difíciles Han perdido desempleos, trabajos Quien sabe viniste a lo mejor con una enfermedad Cualquier problema sea que el enemigo está tratando de atar en tu cabeza Pero hoy Cristo te dice Hijo mío yo nunca te voy a fallar Nunca siempre voy a estar aquí en promesas Dios es una persona que siempre cumple con su deber En momentos duros Si hoy viniste con una esperanza Hoy Dios te va a dar esa esperanza La palabra de Jeremías 29.11 dice Que los planes de Cristo es para darte que Una visión, un futuro y una esperanza ¿Cuál es tu esperanza en este día? Ponte a meditar ¿Cuál es la visión a donde tú vas a ir en este día? Si te pones a imaginar un segundo Dios no te va a fallar Pero solo lo tienes que declararlo de tu boca Para que Dios pueda comenzar a funcionar en ti Si tú lo crees dale un aplauso al Señor Dale un aplauso al Señor Sé que el día de este fin de semana Hubo un avivamiento bien grande Una congregación aquí de las mujeres Un aplauso a las hermanas Yo sé que muchas hermanas vinieron No por una congregación A vestirse bien, bonita y elegante No hay nada malo de eso Pero alguien aquí vino con una esperanza Alguien vino aquí con un matrimonio derrotado Alguien vino aquí con una salvación Algo que el Señor iba a hablar este fin de semana Si eres tú aquí Dios te dio esa recompensa Y te bendició el día de ayer No pagaste solo porque invertiste para la iglesia Pero lo hiciste porque amaste a Cristo Y sabías que la esperanza iba a venir del Padre Esa congregación fue una de las mejores congregaciones Se lo digo porque no porque yo estuve presente Si lo tuve, tuve traduciendo allá atrás Pero la palabra me tocó a mí también Siendo que está allá Hay que darle un fuerte aplauso al Pastor Marcos También a nuestro Pastor Porque entre medio de esa palabra Hubo arredimiento Hubo liberación Hubo sanación Hubo restauración Y se miró todo eso aquí en el altar Hubo mucha liberación el día de ayer Y yo estaba intercediendo allá atrás En la oración Yo dije Señor Hay muchas hijas tuyas aquí Que vinieron destrozadas Hay muchas hijas aquí que vinieron Porque necesitaban un toque de ti Padre amado Pero que fue lo que pasó Se exponió algo a la claridad Y el Señor comenzó a liberar Cada persona aquí que estaba en el altar Y eso se trata de este mensaje en estos días Que que es lo que Dios quiere trabajar en ti En tu presencia Para que tú puedas venir al altar Dios dice aún no estás tarde Aún tú estás aquí porque eres un producto Del ADN de Cristo Tú eres un propósito Eres llamado Por Cristo Por la sangre de Cristo Y en este día Va a haber más congregación También nos falta a nosotros los hombres Así que Las mujeres no solamente También los hombres Lo más digo Los hombres también Pero sabemos que Dios puede tocar Cada corazón De cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Así que para Dios No hay preferidos Todos somos una imagen De la palabra de Dios Somos todos hechos Por Él Porque Dios los amó primero ¿Cuántos saben que Dios los amó primero? Si tenemos el amor del Padre Primero Podemos tener ese amor Ese amor agape Que podemos ofrecerles A todos Sin el amor No podemos vencer Sin el amor No podemos avanzar ¿Cuánto comprenden eso? Tenemos que tener el amor El amor de Cristo Para poder vencer el enemigo Al vencer el enemigo Él no puede regresar Al vencer el enemigo Es vencer con amor Esa es la herramienta Que tú tienes No cualquier herramienta De religiosidad Tu amor Es lo más importante Lo que tienes en ti El amor y el perdón Para que Cristo pueda Seguir adelante Amén Denle un aplauso al Señor Gracias Pues bienvenidos A la casa del Señor ¿Cuántos los visitan Por primera vez? Levanten su mano Levanten su mano ¡Wow! Dios le bendiga hermanos Mantenga su mano Ahí va Los mires hermanos Allá atrás Tenemos un dicho Cuando vienes por primera vez Ya eres parte de qué? ¡Familia! De la familia Bienvenidos a la casa de Dios hermanos Estamos muy agradecidos Que usted esté En esta maravillosa tarde Y esperemos que sigan Llenando estas bancas Porque cada ciento Representa una familia Representa una amistad Así que tenemos visiones Y planes No solamente que la iglesia Se va a llenar Pero cada mensaje Es un propósito de vida ¿Cuánto creen que es un propósito Cada mensaje? Amén Amén Gloria al Señor Bueno también quiero mandarles Un fuerte aplauso Saludos a los que están mirando Directo de las redes sociales Facebook Instagram YouTube Muchas gracias Si lo estás mirando De México Tijuana Todos los hermanos de Tijuana West Virginia Saludos a mis suegros Por allá Los quiero mucho También a Guatemala El Salvador Dos naciones del mundo Estamos en celebración De la independencia No solo de México Internacionalmente De todos los países ¿Cuántos de México Tenemos aquí? Amén Gloria al Señor Guatemala Sabía que era mi esposa ¿Cuántos de El Salvador? Amén Amén Bueno Podemos seguir Con todos los países Internacionales Pero sabemos Que la independencia Más importante Es la de Cristo Jesús Esa es la independencia Que tenemos que también Celebrar Porque su independencia Es en el cielo Es en su trono ¿Cierto? ¿Correcto? Es Cristo Jesús ¿Verdad? Bueno pues Después del servicio Vamos a tener un convivio Para que todos los hermanos Podemos estar juntos En celebración Amén Amén ¿Cuántos están listos Por la palabra? Amén Amén Gloria al Señor Bueno En esta serie Es una serie nueva Estamos hablando Sobre 30 días Desafiado de 30 días De crecimiento Yo sé que algunos De ustedes Lo están tomando en inglés Y lo de inglés Ya está un poco Más avanzado Pero la buena noticia En español Vamos a comenzar Y este es el primer Mensaje Que se va a predicar Sobre el libro De Juan ¿Cuántos han leído El libro de Juan Aquí? ¿Cuántos saben Que Juan fue un profeta Usado por Cristo? ¿No? Entonces vamos a comenzar A leer La Biblia Pero a la vez No solamente Vamos a orar Del mensaje En tres semanas Vamos a tener Devoción ¿Cuántos aquí Todos están en devoción? Todos ¿Verdad? Pero esta vez Vamos a hacer Una devoción corporal Lo vamos a hacer juntos Vamos a ver Un video Todos los días De diferente Del mensaje En el libro De Juan Desde el capítulo 1 Vamos a terminarlo Con el capítulo 6 ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a hacer Por 30 días Hermano Así que En 30 días Vamos a crecer ¿Cuántos quieren crecer aquí? Todos queremos crecer Yo sé que yo quiero Crecer más todavía ¿No? Pero vamos a crecer juntos Vamos a leer La palabra de Dios Vamos a oír La palabra de Dios Y vamos a creer En la palabra de Dios ¿Cuánto lo creen? Vamos a creer En su palabra Vamos a meditar En su palabra Vamos a hablar De cada significado Vamos a ver el video Pero también Tenemos un diario Ya mi esposa Ya lo explicó Un librito Donde usted Todos los días Puede leer Y a la vez Que usted está Mirando el video Puede llenar Las correspondencias Y todo eso De la escritura Pero es muy importante Que todos lo hacemos A la misma vez Para que todos Podemos aprender Juntos ¿Cuánto quieren aprender De ese libro? Bueno Para más información Vamos a tenerlo Afuera En el servicio Después de la Del servicio Y así para que ustedes Si tienen más información Más preguntas Queremos ayudarles Esta visión Vino de parte De Pastor Marcos Lo había dicho Anteriormente El año pasado El pastor Estuvo aproximadamente En enero Del año 2000 Perdón Noviembre Del año 21 El diario primero Él duró Aproximadamente Cuatro o seis meses Para poner ese libro Junto Y eso fue Entre medio De una visión Lo que hizo Dios Entonces Cuando él estuvo En esa visión Orando Haciendo ese libro Él pensó Que inmediatamente Lo iba a hacer Pero el Señor Lo dijo No Hazlo en el mes De septiembre Entonces Estamos ahorita En ese mes Ya vamos a terminar El año Pero a la vez Lo estamos haciendo Porque queremos Terminar el año En crecimiento ¿No? Muchos siempre le dicen No El primer año Quiero comenzarlo Con un ayuno corporal Y quiero hacer Mis metas Pero nunca es tarde De ayunar Y hacer tus metas Y estar en devoción ¿Cuándo lo creen? Amén Bueno pues vamos a orar En este momento En la palabra Y vamos a pedirle Al Señor Que los dé Iluminación Sabiduría Amén Gloria al Señor Vamos a orar Padre amado Venimos ante tu presencia Espíritu Santo Te alabamos tu presencia Señor Que sea más de ti En tu palabra Señor Que en este día Tú me uses Señor Unge mi boca Señor Que esta clase Señor Perdón Que esta sermón Es dedicado Señor Para tu pueblo Para tu gente Señor Que tus palabras Fluyan Sobre mi boca Señor Y que tú hagas Avivamiento Señor Para cada uno De aquí Señor Que se va a ir Bendecido Señor Va a ser liberado Entre medio De tu palabra Señor Te damos honra Te damos toda la gloria Para ti En este día En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Amén Gloria al Señor Denle un aplauso Al Señor Bueno El día de hoy Vamos a hablar En el libro De Juan El tema Se llama Se trata De la palabra Jesucristo Si tienes Tu tableta Celular Cuaderno Lapicero Vas a necesitar Apuntar esto Y si no Es mejor Que lo apuntes En tu celular Bueno Pues comenzamos Propósito Del libro De Juan Era Mostrar Que Jesús Es el hijo De Dios El salvador Del mundo Y que aquellos Que creen En él Tendrán Vida Eterna El propósito De Juan Era que Es De hablar Sobre la vida De Cristo Es Explicarles A cada uno De nosotros En este día Que Cristo Es amor Y por su fe Estamos En este día En el libro De Juan Capítulo 20 Versículo 31 Dice Pero estos Están escritos Para que pueda Seguir Creyendo Que Jesús Es el Mesías El hijo De Dios Y aquel Al creer En la Tendrá vida Por poder Por poder Su nombre Nosotros Creemos En su palabra Y la palabra Los trae Que vida Eterna Los trae Amor Los fluye Su palabra Los da Crecimiento Para poder Seguir adelante Y dice Y dice aquí Jesús ¿Quién es Jesucristo? Él es que Juan dijo Que fue uno De los discípulos De Jesucristo Se refirió A sí mismo Como aquel Que Jesús Amó Juan sabía Que Jesús Lo amaba Y amaba Jesús Y esto es lo que Quería Que sus lectores Experimentaban Juan usó La palabra Amor Por encima Más de 80 veces Si ustedes Lieron La Biblia Juan El libro De Juan Más de 80 veces Explica Sobre el amor Si quieres Saber Más del amor No solo En Corintos Pero también Lo puedes leer En Juan También habla Del perdón Casi más de 100 veces Pero 80 veces Te lo dice Sobre el amor Jesucristo Sabía Que él Amaba Juan Sabía Que Jesucristo Sabía Que él Amaba Juan Lo amaba Con todo Su corazón Por eso Que Juan Se refirió Como que Él lo amaba Mucho Hoy te dice El padre A ti Te dice Luis O vamos A decir Pete Yo te amo Hijo mío Yo te amo Con todo Mi corazón Con todo Mi esfuerzo Ese Amor Es un amor Agape Es un amor Incondicional Que solamente Se puede encontrar En el padre El padre Es el único Que los puede dar Ese amor El mundo No te lo puede ofrecer Pero La palabra De Cristo Te lo puede dar Y te lo puede ofrecer Te lo puede dar Con que Incondicional Sabiendo que algún día Íbamos a fallarles Al padre El padre No quiere decir Que al momento Que tú le fallas Él no te va a amar Él te ama En tu peor Momento En tu oscuridad El momento De tus adicciones El padre Nunca se aleja De ti Nunca se va A desamparar Su amor Está siempre Ahí Su amor No se puede Comparar Lo que el mundo Te puede decir Su amor De Cristo No puede comparar Como yo amo A mi esposa Su amor Primero viene Del cielo A la tierra Para que yo pueda Ofrecer ese mismo amor Si no tenemos El amor Del padre Como vamos a poder Seguir adelante Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Y en Juan Capítulo 21 7 dice Entonces El discípulo Que Jesús Amó Le dijo a Pedro Es el Señor Claro El Señor Fue el que le dijo A Pedro Yo te amo A Juan Perdón Y la meta De estos 30 días Es que Nos amemos Los enamoremos De Jesús Y su palabra Mediante el desarrollo De una disciplina Diaria Del estudio De la palabra De Dios La meta Es de Continuar El amor De Dios Es no solamente De descubrir Su palabra En estas escrituras Pero también Acercarnos Aferrarnos Más A su presencia Para que el Padre Pueda que Sanarnos De nuestras Heridas Y curarnos Y sanarnos De nuestros Cuerpos Por eso que Estos 30 días Es para Seguir Meditando Leer la Biblia Oír la Biblia Y creer En su palabra Amén Amén Continuamos ¿Quién es Jesucristo? Le vamos a De las 10 Las personas Más influentes De todos Los tiempos Puesto que Jesús Está en la cima De cada lista Que todos Deberían Saber Quién es Él No le voy a Mencionar A todos Pero La ilustración Es que Jesús Está encima De toda La gente Más importante De este mundo Uno de ellos Era Leonardo Da Vinci Que fue Un inventor Científico Pintor Y era Más famoso En su pintura Cuanto Conocen De Leonardo De Vinci Aquí Si tienen Una pintura Regálenmela Por favor No se olviden No se crean Lo otro Fue Albert Einstein Albert Einstein Era un físico Nacido en Alemania Más famoso Por diseñar La teoría De la Relatividad Y el otro Era Mahoma Fundador De la religión De Islam Islámica Pero sobre Todo esto El número Uno Y el más Represtoso Y poderoso Es Jesucristo El Mesías El hijo De Dios Que fue Crucificado Por los pecados De la humanidad Antes de Resucitar Entre los Muertos Se dan cuenta Hermanos No importa De tanto Sea la Teología Tanto Fue La psicología Lo más fuerte Gente Más importante Sobre todo Encima Dios Siempre está En primer lugar Jesucristo Vive en todo No importa Si tú vas A una congregación Secular Del mundo Y sea El mejor Profeta Quien sea Que hable Lo mejor Te puede dar Una motivación Pero encima Jesucristo Está Que Él es tu Consolador Él es tu Redentor Él es tu Todo Él es tu Consejero Él es tu Meditador Él es el Que te puede Dar el Siguiente Paso Amén Amén Denle un fuerte Aplauso Al Señor Amén En el libro En el libro De Juan Vamos a leer Del capítulo A uno Del uno Al cinco La palabra De Dios Dice En el principio La palabra Ya existía La palabra Que Existía La palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios El éxito El éxito En el principio Con Dios Dios Creó Todo a través De Él Y nada Fue creado Excepto A través De Él La palabra Dio vida A todos Los que Fue Criado Y su vida Trajo Luz A todos La luz Brilla En la oscuridad Y la oscuridad Nunca puede Extinguirla Antes que tú Aceptaras A Cristo Viniste Con la oscuridad Todos Vinimos Con la oscuridad Yo vine Con la oscuridad Pero al principio Dice la palabra El comienzo El comienzo El padre Ya sabía De ti Antes que tú Nacieras En el vientre De tu madre La palabra Ya existía Antes de este mundo Antes que Fue creado Por el padre Se dan cuenta De lo que estoy Hablando Ahora Quien eres tú El Señor Sabía Antes que tú Estuvieras En el vientre De tu madre Es más Dios ya sabía Tu nombre Anteriormente Eso eres tan Importante Que dice Que tú Brillaste Al momento Cuando naciste Hemos vivido En la oscuridad Vivimos en momentos De qué De turbulencias Momentos De tinieblas Pero el padre Celestial Los dio la claridad Los sacó Del peor Momento De la De la eternidad Los sacó De la oscuridad Pero cuando el padre Brilla en ti En este día Es porque Él hizo un comienzo En tu vida Desde un principio Y para decirlo Esto El padre Dice que La palabra Estaba con Dios La palabra Está contigo En este día Y la palabra Es Dios Y era Dios Él existió En el principio Desde el momento Él ya te conocía Cuando tú Tomaste la decisión De dar que Rendirte A los pies De Cristo La palabra Ya existía En ti Porque tú Eras un propósito Dios ya tenía Algo para tu camino No Dios creó Todo a través De él A través Tuyo Dios ya había Creado algo Maravilloso Te dio una linda Familia Te dio una linda Esposa o esposo Te dio una familia Te dio un trabajo Una carrera Todo comenzó El principio Y todavía Dice Dios Te doy que Vida eterna Vida eterna No solamente En este terrenal Vida eterna En el cielo Por eso Que desde el principio Tiene que ver Mucho Desde el principio Del libro de Génesis Hasta el fin Del libro de Apocalipsis En el principio Era el libro de Génesis Todo lo que creó Dios Tú eres Una persona Que Dios creó En la imagen De él Para que tú puedas Tener una vida Saludable Una vida espiritual Una vida de gozo Una vida de paz Quien quiere todo eso O ya lo tiene Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Dice La palabra Es Dios Dios Y la palabra Son que Iguales En el libro de Juan Dice El principio La palabra Ya existía La palabra Estaba con Dios Y era Dios La palabra La palabra Logos En el libro De griegos Si tú lo pones En Google En la enciclopedia Logos Representa Con los pensamientos Y dichos De Dios Es espiritualmente Mandamientos Instrucciones De Dios Jesucristo La sabiduría Personal Y el poder De Dios La causa De toda creación Y la vida Tanto Tanto En el ámbito Físico Como espiritual El orden Creativo De Dios La visión Es que Jesús Es la palabra Y por lo tanto Es Dios La palabra Siempre Existió En la eternidad Antes que Él existiera En papel Más dicho Antes que Él existiera En el mundo En el mundo Antes Cuando Dios Crió El mundo Absolutamente No había nada Era un caos Cuando usted Lee en el libro De Génesis Lo dice todo Que Dios Crió que La tierra El agua El mar Los cielos Las estrellas Él nombró Cada persona Él nombró Cada animales Él hizo que Desde un principio Que tan importante Tú eres Para Cristo En este día Si un principio Él lo hizo En Génesis Porque Él Hoy Te mira a ti Como dice Yo te quiero Y te amo Y yo estoy contigo Desde el momento Desde el principio Al final Amén La palabra Se humanizó Y ese humano Era Jesucristo Uno de los títulos De Jesús Es la palabra De Dios En el libro De Juan Capítulo 1 Versículo 14 Dice De modo que La palabra Se hizo humano Hizo su hogar Entre nosotros Él estaba lleno Del amor Y fidelidad Inagotables Y hemos visto Su gloria La gloria Único Del Padre Cuando Dios Antes de ser Su palabra Él vino A la tierra Como humano Antes de irse De la tierra Se fue Como humano A pesar Que era El Mesías Pero esa palabra Humano Prácticamente Él era Un ser humano Como tú Y yo Claro Él tenía Toda la fidelidad De sanar Como humano Él vino También a sanar Vino Que a liberar Vino A dar amor Eterno Vino A ofrecer Todo lo que Dios Le había cumplido Él encima De eso Tenía que Obedecer ¿A quién? Al Padre Y lo más importante Es que Dios Estaba Sobre todo Su palabra Venía No sólo Con humanidad Sino que La diferencia De la humanidad Y la espiritual La humanidad Solamente Te llega A límites Pero lo espiritual Te llega Mucho más avanzado ¿Qué quiere decir eso? No hay límites Lo que es Para la espiritual De Cristo Amén Denle un fuerte Aplauso al Señor Y su palabra Como le digo Era quien Era Jesucristo Amén La palabra De Dios La visión La mejor Manera de crecer En nuestra relación Con Dios Es a través Del crecimiento En nuestros Conocimientos Y aplicación De su palabra Es amar Y obedecer La palabra Es amar Y obedecer A Jesús Estos 30 días De crecimiento Vamos a aprender A amar A obedecer La palabra Sabemos que Tenemos el amor Y sabemos Cómo amar Pero a veces Que solamente Amamos Al hermano Pero al otro hermano No lo amamos No lo amamos Al otro hermano ¿Por qué será? ¿Por qué hay Que favoritismo? ¿O será Porque el otro hermano No te cae bien? La realidad Es que no A pesar Si el otro hermano Tiene odio Eso quiere decir Que no está En Cristo La persona Que no ama Cristo No permanece En Cristo Pero la persona Que ama Cristo Permanece En Cristo Y permanece Con su obediencia Entiende Lo que lo estoy Diciendo Eso es Vamos a aprender En estos 30 días Cómo amarnos Uno al otro Vamos a aprender En estos 30 días Si necesitamos Perdonar a alguien Lo vamos a perdonar Y lo vamos a dejar Tenemos que saber A perdonar No solamente Aquí en la iglesia Aquí en la iglesia Sabemos cómo Perdonar Pero la realidad Es cómo vamos A poder Aprender a perdonar Allá afuera En el mundo Tenemos que Perdonar Si trabajas Si trabajas Con alguien Y esa persona A lo mejor Tiene favoritismo Del patrón Y tú no Tienes que amar A esa persona Y a tu jefe Si tú perdonas A lo mejor Vas a poder avanzar Y te van a dar Un aumento Es la verdad Pero tenemos Que perdonar Para que Dios Pueda avanzar El propósito De perdonar Y amar Es obedecer Su palabra Nuestra relación Con Jesús Está en la Correlación Directa Con nuestro Conocimiento Y obediencia A su palabra Amar Y obedecer La palabra Es amar En el libro De Juan Dice Si me amas Obedece Mis Mandamientos El amar Es Un 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 Mandamiento Y el obedecer También Esa obediencia Viene del Padre Yo sé Que muchos De nosotros A veces No podemos Obedecer Lo que Dios Trata De decirnos Tratamos La manera De hacerlos Pero a veces Lo ignoramos Yo soy Uno de ellos Cuando tú Tienes un llamado Y Jesucristo Te llama Tú sabes Perfectamente Tu corazón Es una obediencia Que el Padre Te está Indicando Lo que tienes Que hacer Pero es No Es la carne Que no me deja Avanzar Es la carne Que no me deja Seguir Es la carne Que no me deja No Pero la obediencia Viene con que Con poder En el libro De Génesis Hablamos de Josué Anteriormente Ustedes han leído El libro de Génesis Cuando Josué Tuvo que perdonar A sus hermanos Y tuvo que obedecer A quien Al faraón Tuvo que Ponerse bajo El reglamento Del enemigo Pero la realidad Es que Él Tenía que La obediencia Del padre Y la obediencia Y el amor Condujo Para que Para que Él pueda gobernar El pueblo De Israel Hoy Dios Te dice a ti Tú puedes Gobernar Si tú me amas Y me obedeces Yo te puedo dar Que la ciudad De Israel Yo te puedo dar Todo lo que tú Nunca Te han dado Pero hay un padre Redentor Y consolador Que lo puede hacer Entre medio De que De la obediencia Y del amor Amén Gloria a Dios Denle un fuerte Aplauso al Señor Jesús es la palabra Y por lo tanto Es Dios El único Fue ahí Antes de que El mundo Comenzara Estaba Dios Jesús Testifica Que Él Estaba ahí Antes que El mundo Fue Creado Desde un momento El comienzo El comienzo Antes que Nada fuera Creado Antes que Comenzara El tiempo La eternidad Pasada La palabra Está siempre Al principio El comienzo De un nuevo Comienzo De una creación Vida nueva Restauración Plenitud Libertad Vida llena De alegría Paz Y amor Todo esto Dios los puede Dar en este día Los puede dar Que una vida Nueva Cuantos quieren Una vida Nueva Cuantos quieren Una restauración Cuantos quieren Una plenitud Libertad Vida llena Con alegría Todos queremos Tener una vida Llena Sé que a veces Vivimos en momentos Difíciles En angustias Que a veces Estamos enojados Pero la realidad Es que Necesitamos Una vida Llena Que el Espíritu Santo los pueda Llenar Con alegría Con paz Con amor La palabra Es la causa Que es la palabra La causa El principio El comienzo Desde ahí Comienza tu amor Divino De la palabra De Cristo Amén Dice En Juan Ahora Padre Llévame a la gloria Que compartíamos Antes Que comenzara El mundo Te voy a contar Un testimonio Yo me acuerdo Aproximadamente Hace más de siete años Y eso era En el momento Cuando yo estaba Pasando por una crisis Inmigratorio Ok Muchos saben De mis testimonios Pero yo todavía Me acuerdo En un comienzo En el día De mi juicio Todavía lo tengo Aquí en mi mente Y me acuerdo Que en ese día Yo no podía Estaba angustiado Estaba con ansiedad Estaba con depresión Muchas cosas Estaban pasando En mi vida Fue una batalla De siete años Que pelé En una deportación La realidad Era que un día Antes Tuve un encuentro Con Dios Por primera vez Y ese encuentro Que yo tuve Con el Padre Era porque Yo me acuerdo En ese momento Que estaba pasando Por una dificultad Era una angustia Entonces Aquí la palabra Dice que Dios en el comienzo Fue la persona Que cuando Él dijo Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer En ese momento Dios me dio Una revelación Y fue en ese día Cuando Él me tocó El corazón Me dijo Hijo Yo tengo un propósito Para tu vida Tú no vas a ser Deportado Yo te lo digo Porque Yo en ese momento Comencé a sentir Su palabra Comencé a sentir La palabra Acuérdense Lo que estamos Hablando De la palabra Su palabra Era un comienzo La palabra Era Dios Y fue quien Cristo Al siguiente día Fui ante el jurado El juez Estaba entre la vida O era entre Ecuador Yo soy de Ecuador Y pensé Que yo iba a ser Deportado Yo dije no Pero cuando el padre Dice una cosa Cuando el padre Su palabra Viene llena Su palabra Nunca viene vacía La palabra De Dios Viene con que Con plenitud Viene con restauración Viene con poder Viene con amor Viene con liberación Y todo eso Ante un jurado Que estaba Delante mío Yo mirándole A sus ojos Me dice El padre Me dice Míralo a los ojos Ese ojo Yo soy Me dice Y este momento Va a ver El mejor momento De tu capítulo Y el momento Cuando dijo Yo no tengo Por qué razones De deportarte Yo sé que tú No me lo quiso decir Que yo soy Un hombre de Dios Porque no sabía Si él era un creyente En Cristo Pero me lo miró En la cara Y me dijo No tengo razones Y motivos De deportarte Lo que él dijo Es Tú te vas a quedar Aquí en los Estados Unidos Y te voy a dar La aprobación Dice el Señor Cuando Dios Te da una aprobación No hay nadie Que te lo pueda rechazar Cuando Dios Te da un Un avivamiento No hay El diablo Demonios Que nadie Te lo pueda quitar Cuando Dios Te da un cambio Dios va a hacer Ese momento En tu vida Pero tienes que Declararlo Con la palabra Para que Dios Pueda funcionar En ti Si Dios Lo hizo a mí Hace más de siete años En este día Estoy aquí todavía Serviéndole Obrando sus obras Estoy aquí Porque amo al Padre Y si tu angustia Es en este día De no tener la fe De no tener Creer en la palabra De eso se trata De este desafío De treinta días Es para que Dios Pueda comenzar A hablar contigo Es para que Dios Pueda manifestar Su poder en ti En el medio Del libro de Juan En el medio De su amor En medio Como Dios Usó a Juan Juan Fue usado Por Cristo Es para hablar Profetizar Alrededor de las naciones Tú Ahora Eres parte De la sociedad De Juan Hoy Dios Hoy Dios Te dice a ti Hijo Hija Te he dado El poder Dominio Para que tú Vayas Que evangelizar Alrededor del mundo Para que tú Sepas amar Y obedecer Mis palabras Tanto como lo hizo Con el discípulo Tanto cuando yo Salí de la corte En esa vez Yo me acuerdo Que salí llorando Salí con Bien agradecido Con su palabra En este día Todavía siento Su amor Siento en ese momento Cuando Dios Me dio ese alivio Sé en ese momento Cuando Dios Me liberó Sé en ese momento Cuando Dios Me dio la oportunidad Cuando Dios Te da la oportunidad No hay nada más Que es la presencia De Dios Estar ahí Solo lo que Tienes que hacer Es Obedecer Su mandamiento Si Dios Te da el milagro Es para que tú Puedas aprovechar El siguiente paso Las maravillas El milagro Es sobrenatural Lo que Dios Puede hacer En tu vida No hay nadie Quien lo puede hacer Yo no lo puedo hacer Nadie lo puede hacer Solamente el Padre Celestial Lo puede hacer Es el único Que puede que Derrotar Todas defensas Del diablo Todo poder Del demonio Puede que Voltearlo Y darte vida eterna Amén Ya vamos a terminar Hermanos Y dice aquí Cuando estamos estudiando Y conociendo La palabra Estamos estudiando Y conociendo A Jesús En Juan Capítulo 14 15 Yo sé que no está En mi escritura Dice Si me aman Obedezcan Mis mandamientos Dice el Señor Si me amas Y obedezcan Todos amamos A Cristo Aquí No Y todos Vamos a Obedecer Su palabra ¿Por qué lo digo? Porque en estos 30 días Vamos a aprender A obedecer Sus mandamientos Obedecer Su palabra Ser que a veces Somos desobedientes En ciertas cosas ¿No? Podemos ser Desobedientes Por ejemplo En mi casa Ya sea con mi esposa No tirar la basura O no escuchar Algo que ella me dijo Eso puede Causar Desobediencia En mi hogar Pero la realidad Es que El padre Sabe cuando tú Le vas a desobedecer Pero también Él no está Desgustado contigo Él simplemente Dice No te preocupes Hijo Hija Yo sé que no me Escuchaste Es la primera vez Pero aún dice No lo hagas de nuevo Pero a la misma vez Tienes que comenzar A obedecer Su palabra Obedecer Sus mandamientos Para que el Señor Pueda seguir Avanzando Amén La palabra Es la causa De toda la creación El poder creativo De Dios Está en su palabra Todo lo que Dios Creó Fue creado A través De su palabra En el libro De Juan Capítulo 1 al 3 Dice Dios creó Todo a través De él Y nada fue creado Excepto A través de él Todo fue creado A través de Jesús Piénsalo Cuando aceptamos A Jesús En nuestras vidas El poder creativo Y limitado De Dios Ha entrado En nuestra vida Cuando Dios Entra en tu vida No se cierran Límites Se abre Tu corazón Se abre Las oportunidades Dios comienza A usar tu mente Dios comienza A funcionar Cuando estuviste Estancado En la vida De un terror De la vida Del infierno Dios lo cambió Para una vida De claridad Dios comenzó A crear Más sabiduría Cosas en ti Para que tú puedas Crecer En la Biblia Crecer en sus Mandamientos Amén Dice La palabra Creado es Para llegar Existir Dice Dice